La articulación de la red de salud pública desde el nivel 1 hasta la alta complejidad es una prioridad de la gobernadora del Valle para garantizar la atención a los usuarios, por lo que invitó a los gerentes de la 5S de Cali para articular y definir una ruta de atención que será avalada por la CPS. Así se garantizará la contratación de los hospitales y se evitará que pacientes del nivel 1 terminen congestionando el nivel 2 y 3. Nos reunimos las SES, o sea los hospitales de Cali de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 y las CPS, precisamente para lograr que haya una red integrada de servicios en el municipio de Cali que redunde en el bienestar, en la oportunidad, en la calidad del servicio de todos los pacientes del departamento del Valle del Cauca y por supuesto de Cali. La mandataria precisó que se busca privilegiar la red pública y articularla, aunque no desconoció que hay eventos que demandarán atención de instituciones privadas. Por ejemplo, en el distrito de Agua Blanca existe un nivel 1 que es el Carlos Sol Mestujillo y existe un nivel 2 que es el Isaias Duarte Cancino. Si ellos hacen red, si logran ponerse de acuerdo, cuáles son los servicios que presta uno, cuáles servicios presta el otro, pues lógicamente la comunidad es la que va a salir ganando. La medida era necesaria, opinaron algunos de los asistentes. Estamos buscando la integralidad y pues aspiro y espero que con el liderazgo de la gobernadora pues se logre el objetivo que todos queremos. Optimizaríamos nuestros recursos y la optimización de la atención del paciente crítico. Lo que se planteó hoy es en beneficio de los usuarios y eso para nosotros es muy grato y el plan de trabajo que se está trazando me parece que le vamos a hacer un seguimiento permanente. Durante los próximos días se reunirán los directores de los hospitales para definir servicios, rutas y hasta horarios de manera que se articule la prestación a la comunidad en general. En un mes se realizará una nueva reunión donde se presentará la ruta a la mandataria.